Vamos a conocer más detalles sobre la liberación del exalcalde del municipio de Toledo con nuestra compañera Doli Xiomara Niño. Doli, buenas tardes. ¿Y qué más se sabe sobre esta liberación? Gracias, buenas tardes de nuevo para usted y para los televidentes. En horas de la noche se conoció que fue dejado en libertad el abogado toledano Carlos Omar Delgado, quien ya cumplía un mes de estar detenido por personas desconocidas. Lo que se conoció fue que fue dejado en libertad cerca a una estación del municipio de Saravena, Arauca. Esta es la primera imagen que se conoce de Carlos Omar Delgado en libertad. Las autoridades del municipio de Saravena, Arauca, le realizaron la valoración médica y manifestaron que se encuentra bien de salud. Sin embargo, en las próximas horas en Cúcuta le harán otros exámenes de rutina. Ayer en la noche fue dejado en libertad en una estación de policía en esa localidad. Está por comprobarse si la liberación fue canjeada por su hermano, Edgar Orlando Delgado. Sin embargo, ni la familia ni las autoridades se han pronunciado. Hoy en Toledo la comunidad está invitando a una eucaristía en acción de gracias por el retorno a la libertad del exalcalde Carlos Omar Delgado. Luego de conocerse esta información hubo alegría en los amigos que tiene en Pamplona y en el municipio de Toledo, donde aún hay familiares de Carlos Omar Delgado. Sin embargo, nosotros nos vamos a mantener atentos al desarrollo de esta información. Me despido por ahora desde Pamplona para que ustedes continúen con más información.